Hola chicos Hoy estoy aquí con mi hermana la chiquita Nos vinimos aquí a Mood a Sugarloaf Y nos vamos a comer Ellas su hamburguesa Y yo mi pollito Dice hola Para que esa parte no salga Se pone Shies Siéntate Jasper Siéntate Mira 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 Dice Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.